La historia, un cuento del tío, que empezó en Bulón, cuando recibe un llamado, Marcelo, por parte de alguien que le hacía el cuento del tío, que decía que era el hijo, que había atropellado a una mujer. Y él se dio cuenta que no era el hijo, obviamente, y le siguió el cuento del tío. Sí, sí, le siguió la corriente para disimular y todo termina con la policía. Mirá esto. El delincuente llega a la casa, lo apunta, la policía ahí empieza a actuar, le había pedido primero 30 mil pesos, que había tenido un accidente, y le tenía que pagar a la abogada. El diálogo fue este, que está grabado también, es impresionante, porque dice, hola, Pacho, ¿qué con el auto? Tengo la boca rota, atropellé a una señora. Marcelo, el papá, le dice, ¿cómo está la señora? Está internada en una clínica. Y el papá dice, bueno, tenemos que hacer la denuncia a la policía. Y el delincuente dice, no, pa, estoy con la abogada que arregla todo, pero me pide 30 mil pesos. Obviamente Marcelo ya se había dado cuenta que no era el hijo, ¿no? No tengo esa plata, pagué unas deudas, me quedan 8 mil. No es poco, fíjate si podés conseguir algo más. Mirá al pibe, que después de haber atropellado a una mujer, estaba pidiendo eso. Obviamente lo esperaba Marcelo. Sí, 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 la lucidez. Sí, no es fácil darte cuenta de eso, ¿no? Pero lo que pasa es que si lo haces a una persona mayor de edad y entra, ¿no? No, claro, claro. Bueno, ahí estamos. Sé con esta historia una vez más. Hace poco, ¿te acuerdas? Habíamos hablado de dos mujeres que le hacían el cuento de una señora mayor y se llevaban los dólares que tenía en su casa. Ahí llega la policía, que va. Sí. Contá un poco esta historia, ¿no? Que empieza, ¿a qué hora del día y vos atendés el teléfono? Y esto fue a las 17 horas más o menos. 5 de la tarde. Sí, y ya habían llamado a unas vecinas acá también, que después nos enteramos en la cuadra. Y después a la noche, cuando estamos en la comisaría, eran como las 11 de la noche y había una señora mayor con su hija que le habían robado 1.500 dólares, así, de la misma modalidad. Ah, la misma modalidad del accidente. Sí, sí. Pero no lo pudo reconocer porque el pibe nunca se sacó el casco, ¿viste? Ah. En este caso, el casco, yo le hago sacar el casco, le sacó el morral. Pero a ver, contá un poco, digamos, toda la historia. Te llaman a las 5 de la tarde, ¿no? Sí. Es el diálogo que yo estoy contando, ¿no? ¿Vos lo tenés grabado, ese diálogo? No, hay una grabación que yo le pasé recién a uno de los productores, pero creo que es de la segunda o la tercera llamada. Ah. Pero se escucha a mi voz, se escucha a mi voz porque el teléfono, era el teléfono de línea y no podía ponerlo en el oído para grabarlo. Pero vos te das cuenta al instante, digamos, que esto es un cuento del tío. Sí, sí. ¿Por qué te das cuenta al instante? ¿Dónde estaba tu hijo en ese momento? Trabajando. O sea, vos tenías la certeza que tu pibe estaba trabajando y no era la voz de él. Y ya esto, Sergio, no es la primera vez. Me lo hicieron... Vienen llamando ya hace mucho tiempo y lo peor de todo es que las veces que me llamaron, me llamaron siempre de madrugada, dos de la mañana, que es lo peor. Que te agarran... Claro, dormido. Dormido, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue, Marcelo? ¿Cómo fue? ¿Cómo termina este hombre en la puerta de tu casa? Bueno, este hombre es el que viene a buscar el sobre, el que viene a buscar la plata, porque hay uno que te llama... ¿De la cárcel te llaman? No, no, no creo que sea de la cárcel, porque después la policía me dijo que estuvieron... que lo habían llevado... lo habían transferido a Martínez, antes lo habían llevado al hospital a hacerle los estudios correspondientes. No sé si está guardado, porque no creo que esté guardado. Y... y... y cantó quién eran los otros muchachos. Que también es especial. Pero vamos por partes, vamos a seguir contando todo, porque quiero entender cómo es, cómo fue el hecho, digamos. Te llamo una vez. Vos te das cuenta que no era tu hijo, que era un cuento del tío. ¿Cómo sigue toda la historia? Bueno, eh... yo estaba en la cocina de mi casa con la computadora y mirando la televisión. Sí. Suena el teléfono, en eso llega mi hija que... que estaba embarazada, que estaba por parir, faltaba poco. Eh... y bueno, empieza a hacer el cuento del tío, yo lo casé al vuelo, porque encima yo le digo Pablo a él, mi hijo no se llama Pablo. Ah, qué bien que estuviste. Y él te dijo, sí. Sí, pa, estoy bien, me dice. Qué bien que estuviste. Pero me lastimé el labio. Pero Pablo, les digo, vamos, tenemos que hacer la denuncia en la comisaría, tenemos que ir a ver a la mujer, podemos dejarla aquí internada. Aparte me dijo que chocó, que la atropelló con el auto, mi hijo no tiene auto. Claro. Ah, claro. Entonces, bueno, yo le seguí la corriente. Claro. Y me pidió los 30.000 pesos, y le digo, yo no tengo 30.000 pesos, hijo, pagué unas deudas que tengo, y no podés conseguir, porque la abogada me soluciona todo enseguida, firmado y todo, pero tenemos que hacer la denuncia en la comisaría, todo. No, es un quilombo, la abogada se encarga de todo, viste, todo el chamuyo. Sí. Y le digo, mirá, déjame que voy a ver a Doña Rosa, no sé, me salió Doña Rosa, Sergio. Sí, 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 claro. Y agarro y le digo, voy a ver a Doña Rosa que vive una escuadra, a ver si me presta plata. Y bueno, así fue, se corta la comunicación, y sigo con la computadora haciendo unas cosas que estaba haciendo y mirando la tele en ese momento, e insistió de vuelta, volvió a llamar. Cuando vuelve a llamar, me dice, ¿conseguiste algo más, pa? Pero, hijo, yo te llevo la plata, mirá, conseguí 4.000 pesos más, estamos en 12. Claro. Pero es poco, todo. Le digo, bueno, no tengo más, no tengo más, hijo, ¿qué querés que haga? Le digo, ¿te alcanzo esto? Decime dónde es que te llevo, toma un ramiz y te lo llevo, le digo. Claro. Entonces me dice, no, 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 va a ir a una moto del estudio jurídico, se va a llamar tal Gonzalo, del estudio Ferraro, me puso. ¿Iba a ir a tu casa? Claro, pero la moto ya estaba en la esquina, porque yo la estaba mirando por las cámaras. ¡Qué genial! Escuchame una cosa, pará un poquito, pero ¿no es un riesgo que la moto vaya a tu casa? Y bueno, esa es la modalidad que hacen ellos. Pero a vos no te dio miedo que vayas hasta tu casa. Claro, pero lo que yo pregunto... No, nunca me dio miedo, nunca me dio miedo. Lo que pregunto es esto, vos le dices, digamos, ¿tu hijo sabe dónde vos vivís? Mi hijo vive conmigo. Bueno, y este no es tu hijo, este Pablo Trucho. ¿Cómo sabía que era tu casa? Vos, hay que... porque no sé de dónde sacan los teléfonos, y en el teléfono cuando yo le secuestro, vos fijate las imágenes que yo le saco. Primero le apago la moto. ¿Cuál sos vos, pará? Después le saco el morral y le arranco... ¿Cuál sos vos? ¿Eh? ¿Cuál sos vos? A ver, pará un poquito. El de campera gris. Claro, el que tiene el arma en la mano. ¿Y el arma es tuya? Sí. Ah. Vos tenés portación de armas. Entonces lo primero que hago, le apago la moto para que no se me escape, y le arranco el teléfono, porque estaba conectado por los auriculares con teléfono con ese que me llamaba a mí. Vamos de nuevo, por favor, Marcelo, porque vas al final y yo quiero seguir viendo cómo vos, cómo llega el tipo de la moto ahí, porque vos me decís que ellos tienen la dirección. ¿Cómo tiene la dirección? ¿Qué buscan? ¿En la guía, no sé, en la guía de teléfono? ¿En la vieja guía de teléfono está el número de teléfono tuyo con la dirección? No, en realidad figura el de mi mujer. Y figura la dirección. Sí, figura la dirección. Ah, por eso el moto ya sabe... O sea, ellos saben, ellos te llaman por teléfono y saben ya a dónde están llamando. Claro, claro. Me está sorprendiendo eso a mí. Y sí, tiene que ser así. Yo no sé cómo se maneja ahora. En la filcar vieja, que vos buscabas Sergio Latewe, buscabas y aparecían un montón y aparecían las direcciones. Con los teléfonos. No sé si se manejarán así. Claro. O sea, el tipo sabía dónde vos vivías. Ya está. Sí, porque tenía el Google Map del teléfono de él, estaba marcada mi casa. No lo puedo creer. Estaba marcada mi casa. Claro. Bueno, entonces, cuando vos decís que él está en la esquina, que lo estás viendo, ¿cómo continúa la historia? ¿Vos qué hacés? ¿Llamás a la policía? Estamos, mi hija está tratando de llamar a la policía y yo estoy hablando por teléfono con el otro muchacho. Ah. Con el tal Pablo, que es mi hijo. Claro. Supuestamente es mi hijo. Sí, el delincuente. Le digo, él me dice, va a llegar la moto, fulano de tal. Cuando llega la moto, toca timbre, le digo, ahí vino Pablo, ahí voy. Yo salgo. Ahí está. ¿Estás viendo la tele? Sí. Ahora contálo, contálo esto, dale, contá. ¿Vos abrís la puerta? Esta es la segunda vez que viene la moto. ¿Por qué? No, esta es la segunda vez que viene la moto. Por eso te iba a contar. A ver, dale. Cuando llega la moto, que está en otro video, cuando llega la moto, él toca timbre. Yo salgo y sin abrir la reja le digo, ¿qué necesitas? Me dice, yo soy Gonzalo del Estudio Ferraro. Entonces agarra y le digo, bueno, para que te voy a dar algo. Vuelvo a entrar. A todo esto se había cortado la comunicación con el que me llamaba a mí, que es supuestamente mi hijo. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, correcto. Bueno. Entonces, cuando yo vuelvo a entrar, miro por las cámaras, la moto se va. Sí. Me vuelve a sonar el teléfono. Cuando me vuelve a sonar el teléfono, le digo, Pablo, sí, pa. Se fue el de la moto. Y me dice, no, ¿te lo puedo decir con las palabras que me lo dijo? Sí, sí, claro. Se estaba orinando, me dijo. Se estaba orinando. No, es una cosa de loco, es una cosa de loco. Lo contá. Con otras palabras me lo dijo. Se estaba orinando, fue a orinar. Sí, sí. Le digo, bueno, te lo llevo yo la plata. Yo te llevo la plata, me tomo un remis y te llevo la plata. Decime, no, no, ahí la abogada está hablando con él. Bueno. Marcelo, perdóname, ¿y cuál era tu idea en ese caso? Si te decía que si vos agarrabas un remis y ibas con tu arma, ¿y qué pensabas? ¿Qué ibas a hacer? No sé. Esa parte no la sé. No me pregunte, Rossi, por qué no la sé. Ah, bueno, bueno. Esa parte no sé lo que podría llegar a ser. La verdad, no lo sé. Pero yo sabía que no iba a pasar. Bueno, sabía. Ya estaba la moto acá. No se iban a arriesgar a que yo vaya a otro lado. No, claro. Aparte, ellos quieren terminar cuanto antes todo esto. Pero, por supuesto. Entonces, digamos, ahí sale. Sale tu hija. Parece que es la parte de atrás de tu hija. No, es mi señora. Mi señora salió y después no tendría que haber salido mi mujer. No tendría que haber salido mi mujer porque si estaba armado, ella estaba en el medio. Claro, claro. Entonces, vuelve a sonar el teléfono y dice ahí la abogada ya le dijo que vuelva. Estamos mirando por la cámara y volvió, que es la parte esta que vos estás viendo. Cuando vuelve, yo agarré el sobre, le puse unos papeles adentro, una hoja 4 y le puse una palabrita. Que esa era toda la idea. Darle el sobre ese y cuando lo abra diga, ah, me jodiste. Porque a mí... Bueno, vos imaginate lo que yo le puse. Me imagino, me imagino. Entonces, porque mi hija me decía, no vas a salir con el arma, mi mujer me jodía, ni todo. Bueno, es algo que es más fuerte que yo. Y bueno, después se ve todo en el video. Pedía por la madre, pedía por el hijo, dijo que no tenía nada que ver. Y resulta que después cantó en la comisaría que le dio los datos, todos los datos. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí adentro en la comisaría? Sergio, debe estar afuera ya. Ya debe estar afuera. ¿Cómo va a estar ahí? Gracias por ver el video.